bienvenidos a sda tv nuestro canal de youtube estamos acá en una nueva edición de osx atlántica ultra maratón una carrera increíble en todas sus distancias en media hora aproximadamente a las 5 de la mañana se va a alargar la distancia de 100 kilómetros vamos a tener una jornada increíble muy larga llena llena de aventura así que espero que ustedes la puedan disfrutar ahora nos metemos en modo carrera y vamos a disfrutar de estas imágenes cómo estamos nerviosos ansiedad y vamos mi primera experiencia bueno un poco nervioso pero bien y Largamos cinco y media, hubo un pequeño retraso, esperamos a unos corredores que nos llamaron que habían tenido un inconveniente y hablamos un poco entre todos y pudimos largar la carrera con un poquitito de demora, que no influye mucho en el desarrollo del día, así que bueno, muy contentos, nos cambió la condición, me parece que no va a poder ser mejor. ¡Suscríbete al canal! La clave es el último puesto antes del tramo más largo de los corredores de 100 kilómetros, tienen desde este puesto hasta el próximo 23 kilómetros, y el grupo de 100 es el único que sigue, los 60 kilómetros llegan hasta acá y desde aquí vuelven al muelle de Gesell, los 32 kilómetros es como la meta. Bien, esperando largar y bueno, ultraatlántica es así. ¿Ves? Muy bien, pero durísima. Durísima, ¿no? Un poco de viento, vamos a terminar, ya estamos en la peor parte, ya pasamos, así que no nos queda nada. Un poco de viento en favor para llegar acá, sí que se viene en una parte difícil, ahora después de 40 kilómetros la vuelta con un viento en contra. ¿Puedes decir algo de la carrera? ¿Te quedan ganas? Sí, que es hermosa, que está todo correcto, todo lindo, el viento, bueno, es parte condimento de la carrera y nada, feliz, feliz de estar acá. Nosotros hacemos homenaje a Diego Manuel Cuagra, capitán de Corbeta, fallecido en Lara San Juan. Un homenaje, sí, un beso a los chicos de la barría. Bueno, llevamos más de 7 horas de carrera, acá estamos en el muelle donde vienen al PC los corredores que están participando de la distancia de 100 y 60 kilómetros. Se nubló y ahora tienen la vuelta mucho viento en contra, así que bueno, los vamos a ir acompañando y alentando durante todo este trayecto. Corro para poder compartir momentos como estos, con la familia, con los amigos. Correr para mí es sinónimo de salud, de bienestar, de felicidad. Estás disfrutando imágenes exclusivas de Sal de Aventura, un programa hecho con vos. ¡Nos vemos! ¿Qué distancia van a correr? Deliciosa, dulce, zumo de chilico. Atlántica es única, hoy hemos tenido un desarrollo increíble, acaban de pasar los últimos cuatro corredores, el corte de recorrido para poder completar los 100 kilómetros, tuvimos muy poquitas deserciones, a pesar de que fue una mañana muy difícil para los corredores de 100 kilómetros por el viento en contra, y el resto de las distancias también han sufrido, pero la verdad que toda la gente lo ha disfrutado mucho, ha sido un día muy duro, pero Atlántica es así. Acá llegamos, es el último PC en la playa, donde pasan todos los corredores de todas las categorías, de acá a la llegada tenemos 100 kilómetros, que vamos a seguir disfrutando por SDA TV. Muy dura la carrera, la arena es difícil, pero bueno, orgullosa de mí misma y les recomiendo a todos, porque esto es salud, es vida, y es una conducta de vida que la verdad, hermosa, se las recomiendo. Una carrera hermosa, divina, y hago para tener en cuenta que pasamos por todos los climas, llovió, frío, viento, tuvimos sol, es divino, y ante todo chicos, cuidemos el clima. Salí segundo en la general, fue muy dura, al pesar del viento, la arena. Hermosa, durísima, la primera vez que corro acá en la costa, y fue increíble, me costó un montón, pero hermosa. Y así llegamos al final de esta OSX Atlántica Ultra Maratón. El equipo de SDA TV cubrió todas las distancias que había en esta carrera, y realmente estuvimos en todo el recorrido. Tuvimos un clima increíble, con viento, lluvia, sol, pero los corredores le pusieron mucha, mucha garra para completar el circuito. Todavía hay gente que tiene que llegar de la distancia más larga. Acá están los que se premia primero, segundo y tercero de cada categoría, pero también se premia aquellos que cruzan la meta y pudieron lograr su objetivo. Así que desde SDA TV los felicitamos a todos. Le agradecemos a ustedes que nos siguen. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en las próximas carreras con mucho más SDA TV. Sal de Aventura, un programa hecho con vos.